La institución inició con el nacimiento de Bárbara Nicole y precisamente por eso se llama Bárbara Nicole, es mi nieta, ella nació en el 2011. Convencidos de que el esfuerzo arduo y el amor al prójimo puede cambiar vidas, miembros del equipo de la Fundación Ayúdame a Escuchar, Bárbara Nicole, han hecho realidad el sueño de 51 personas de poder oír por primera vez. Cuando el niño es implantado, es un cambio de vida de él y de toda la familia, es una alegría que no tiene una comparación. Los beneficiados más recientes son 31 niños y jóvenes de entre 1 y 22 años, quienes fueron intervenidos entre el 7 y 11 de mayo pasado, gracias al aporte financiero de 8 millones entregado por el gobierno de Guatemala por medio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Tras la cirugía, los pacientes tuvieron un mes de recuperación para poder activar el implante, que consiste en conectar el dispositivo externo con la parte interna del implante. En el país, los problemas de agudición representan el 18% del total de las personas con discapacidad, por lo que se calcula que son alrededor de 150 mil habitantes con este tipo de padecimientos. Los tonos graves son U y M, y como tono medio tenemos la A. Los niños están en espera, al menos unos 500 o 600 niños. Y lo que pasa es que ahí habrían muchos más, porque diarios están llamando, porque la fundación no se ha socializado hasta ahorita, que ya los medios la están socializando, definitivamente se presentan aquí. Y mucha gente no viene del interior, porque están muy lejos. Y eso es lo que nosotros queremos. Con pocas esperanzas de vida tras su nacimiento, y diagnosticada con el síndrome de Wardenburg, la pequeña Isabel García, ahora de dos años, no tenía esperanza de crecer como cualquier otro niño, pues nunca podría oír. Sus padres, Karen Orozco y Mario García, la llevaron a la fundación Ayúdame a Escuchar, Bárbara Nicol, donde tenía cinco meses de nacida. Ahora Isabel cuenta con un implante coclear, que ha facilitado su desarrollo y aprendizaje, dándole una mejor calidad de vida. Pues se nota bastante, se nota bastante, porque, por ejemplo, con el asunto de la pacha, yo lo hago así, porque ella me pedía pacha, pero a veces no la entendía. Entonces ella me hacía la seña, que quería pacha, entonces yo se la hacía. Pero ahora ella me dice pa, 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 entonces digo yo, ya empieza, porque no dice pacha, le digo yo, entonces ya, ya pa, 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 entonces ya más o menos va queriendo ella. Balbucea más, está más atenta a estímulos, porque incluso el nene quebró un plato y ella volvió a verlo. Entonces ya va estimulándose. Y a las personas que ha tocado su corazón y ha puesto un granito de arena, para que no solo en ella, sino que en muchos niños puedan tener un implante, ¿verdad?, y poder escuchar. Llenos de alegría y convencidos de que la forma de agradecer lo que hicieron con su hijo Sebastián España Gómez, de un año y siete meses, la familia se ha propuesto ayudar a otras personas que padecen de falta de audición para que conozcan a la fundación Ayúdame a Escuchar, Bárbara Nicol. Sí, algo que nos dimos cuenta que mucho antes del implante, por ejemplo, él empezó a hacernos una seña, que él mismo, se puede decir, pues, ideó para podernos comunicar. Por ejemplo, él ideó esta seña, que era, necesito atención. Entonces cada vez que él hacía esta seña era atención. Entonces si uno no le ponía atención en ese momento, pues él hacía gestos. Y entonces esa es la forma que él buscó de comunicarse. Pues ahorita dice mam, entonces ya como que lo mismo de que ya va como que haciendo su lenguaje receptivo por medio del procesador y que ya escucha más palabras y que va semejando, pues pienso que por lo mismo empezó más el palbuceo, ¿verdad? Que dice, ah, entonces él ya empieza a hacer sus propios sonidos. Originarios de Jocotenango, Zacatepeques, los padres de Sebastián, Jaime y Gabriela ahora disfrutan, junto a él y su otra hija, Fátima de cuatro años de edad, la alegría de saber que el pequeño puede oírlos y que podrá crecer como cualquier otro niño.